Los siguen las pistas hasta que definitivamente sus indicios se comprueban y logran la captura. Ya ha pasado aproximadamente un mes desde que lamentablemente, a plena luz del día le arrebataron su vida al conductor Efraín Ruález en Ecuador. Ahora, por fin la policía tiene buenas noticias. El ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, anunció la captura de un hombre acusado de haber participado en la pérdida del también actor, un arrebato que se llevó a cabo el pasado 27 de enero en Guayaquil. De igual manera, las autoridades anunciaron que afortunadamente lograron encontrar el artefacto que se presume fue el que utilizaron para quitarle la vida. Con la privación de libertad de este hombre, que de hecho ya cuenta con malos antecedentes y que formaría parte de un grupo de personas que han cometido actos similares, las autoridades ecuatorianas han dado a conocer que ya están siendo identificados los autores de haberle arrebatado la vida al presentador. A través de una conferencia de prensa, el ministro Patricio Pazmiño contó que la policía logró detener a un hombre el cual fue identificado por las autoridades como Álvaro Bolívar, Cagua Andrade, alias Alvarito. Registra un antecedente policial por asesoramiento y cuatro procesos judiciales. Este hombre actualmente ya tiene cuatro investigaciones abiertas por quitarle la vida a otra persona, al igual que también había sido agarrado por compra y venta de sustancias ilegales en 2016. Este hombre se encontraba en el vehículo donde iban los demás el día que le arrebataron la vida a Ruález. Según lo que dijo el ministro, Álvaro fue la persona que activó el artefacto que hizo que lamentablemente Ruález se lo identifica y se lo pone como otra persona más que habría estado el día del asesoramiento en el vehículo. El comandante general de la policía nacional de Ecuador, Patricio Carrillo, confirma que el instrumento que encontraron tiene correlación con los indicios recuperados en la escena. Será puesto a disposición de la autoridad, se le formulará cargos y luego de esto se harán las acciones judiciales que correspondan. Al momento de que las autoridades encontraron a este hombre, se ha empezado a realizar una investigación mayor para que así puedan encontrar a los otros hombres que también estuvieron implicados. Todos estos procesos se encuentran registrados en la página de la función judicial. Lo que lamentablemente se vivió el pasado 27 de enero del 2021, fue que el actor y presentador recibió cuatro impactos mientras viajaba en su coche. Según lo que confirmó la policía, solamente uno de ellos entró a su cuerpo, lo que causó que inmediatamente él perdiera la vida. Las autoridades también descartaron que este grupo de personas le hayan tratado de quitar algún objeto material, debido a que todas sus pertenencias se encontraban en el vehículo. En junio del 2020, a través de un video, Efraín Ruález contó que había recibido una llamada anónima. En esta le advertían que tuviera mucho cuidado con los mensajes que publicaba los domingos, en donde él se refería a la situación que se vive en Ecuador. Sin duda alguna, su pérdida ha dejado sin palabras a la sociedad ecuatoriana, por lo que se dice, esta investigación llegará hasta donde tenga que llegar. De igual manera, se anunció que han ofrecido una recompensa de más de 50 mil dólares a la persona que pueda aportar alguna pista de lo sucedido, alguien que pueda ayudar a resolver este triste caso. Al momento de su pérdida, Efraín Ruález trabajaba, presentando el programa de variedades llamado En Contacto, donde realmente se ganó el cariño del público, al igual que el respeto de sus compañeros. A lo largo de su carrera como actor, él participó en numerosos proyectos, algunos programas de televisión y series, como Soltero Sin Compromiso, La Panadería, Así Pasa y muchos más. Este fue El Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que ahora veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.